Vamos chicos, empezamos el reto en 3, 2, 1 Vamos a ver, si esta medio miada amigo Jajaja Vamos a ver Pésimo, pésimo, pésimo que estuvo eso Pero hay que continuar, porque aún así podemos hacer un muy buen record en otros en los que no lo teníamos GG's, vamos con todo Nomás está chido porque se lo patrociné Jajaja, nada ves pendejo Nada, el chilo estoy bien viciado Pinche mano, nomás está tirando mierda Te quiero mucho yo también Pues no salió un RNG malo la verdad Oh, ese nuevo record por un segundo Bueno, dos segundos GG's, eso es bueno Este banda, este está dificilísimo Este está dificilísimo Vamos a ver Bueno, dificilísimo de hacer sin equivocarme No salió un RNG malo la verdad No salió un RNG malo la verdad No salió un RNG malo la verdad Ok, hice un buen record Hice un buen record Ahí bien 13 segundos menos que mi record actual Ok, vamos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Cuidado Ojo, ojo Hacernos daño ahí fue intencional No vayan a creer que no Chale Aquí ya lo hubiéramos vencido Ok, 27 segundos menos Vamos con un PB muy bueno Me desestresé y me estresé a la vez con el Mario Kart Es la magia de Mario Kart No Qué bueno, qué bueno que sirvió La cagué bien duro con este banda Eso sí En 28 segundos ya había acabado en mi PB anterior, creo Ok, hice 5 segundos más aquí Pero seguimos sacando ese Yo te había dicho antes que yo era medio salvaje jugando No, pero está chido Nos divertimos bastante todos, la verdad Y pronto va a haber más gente Al rato las alas se van a llenar Esperemos, tenemos fe Ok, este está difícil A ver A ver Ya, qué onda Ya me voy a dormir Si tienes tele ahí te ves Ya está DarkRave Gracias por pasarte por acá Te lo agradezco mucho Bye, adiós, adiós La regué mucho ahí Tengo que tener cuidado Si no me voy a morir Adiós, adiós DarkRave Ok, un segundo con 20 milésimas de segundo menos Buenísimo Vamos No, 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 no Ya la acabé toda No hombre, no Horrible wey, no puede ser Yo también me divertí mucho Sí, yo también la pasé super cool Muchas gracias por pasarse a jugar conmigo De verdad, estuvo increíble Siempre hacía corajes con ese pinche pájaro Wey, no Normalmente no me pasa eso, pero Fuck Pero Dios, ahorita sí me Me atrabanqué horrible, me atrabanqué horrible 25 segundos de más Por estar perdiendo Horrible Horrible Cuidado Ay, vamos, vamos Estoy nervioso Imagínense bajar a ser top 5 a nivel mundial Sería hermoso Ahí está Siempre hacía corajes con ese pinche pájaro Está difícil este juego El de Ice Climber está difícil Pero como que Ahí me Me quedé un poquito de más Pero como que Llega un punto en el que Le empiezas a agarrar la onda Nada más que ahorita sí Me puse nervioso Este, por el speedrun Y así Y La cagué toda Ahí vamos, ahí vamos O sí, papi, dámelo todo, ¿sí? ¿Todo? Absolutamente todo Ahorita te lo doy todo ¿Ok? Bueno, yo me retiro Nos andamos viendo mañana Ya está, Jaira Muchas gracias Nos andamos viendo por ahí mañana Gracias por pasarte a jugar Ay, qué cagada La cagué horrible ya, güey No puede ser No, hombre No mames, güey Qué asco Qué feo, man Llevamos muy buenos tiempos Y todo se arruinó Oh sí, papi, dame el hotel Vamos para allá, banda Que no anda por ahí todavía, chicos Disfrutando del stream Vamos para allá Mira Menos Más 25 segundos Más 5 segundos Hacen 30 segundos Más los 50 y 76 Son 31 segundos Tengo 31 segundos de pérdida Para todo lo que llevo ahorita Y de ganancia Llevo 37 40 segundos 42 Llevo 41 segundos Con 20 milésimas De ganancia Así que Llevo aproximadamente 10 segundos Como de ventaja De mi pibia anterior 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 No, hombre, lo de aquí, réstale Hijo de su Otro, no, ahí ya perdí toda la ventaja Güey Bueno, no toda, todavía tengo ventaja, pero Dios, aquí no la voy a recuperar De hecho aquí es probable Es más probable que la pierda Es más probable que la pierda Casi me voy over-hit Cuidado Uy, no hice PV, no manches En los woods, a la verga, me perdí en los woods ¿Qué pedo, Cracksun? Sí, te fuiste bien machín toda la vida Chécate si tienes activada la campanita, Cracksun Ahí, al lado de mi icono En el icono donde viene de seguir Ahí viene una campanita Chécate si la tienes activada Yo, yo voy a falarme Ok, ok No life en USA No manches, bien pata, bro No te creas, no, pero qué chida la paga, ¿no? Saca los millones Ok, dices, ponte a trabajar tú, pinche naco Ay, todo tonto Te creas, ponte a trabajar tú, pinche naco Tú no te creas, ponte a trabajar tú, pinche naco Tengo una vez No hay futuro Así que le pido Así que le dices No hay futuro Tú y tú Tú y tú 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 1.35, no, hombre, ya valió ¡No! ¡Qué asco, anda! ¡Sí! A huevo, gracias No, hombre, no, tan bien que íbamos Tan bien que íbamos con el split run Uy, que buena Rangie ¡No, hombre! Mejor me mato, mejor me pego ahí Puto RNG, feo ¡No, hombre, que la pierna ¡No, hombre, que la pierna! Vámonos, 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 vámonos No, todo tonto, no quería hacer eso ¿Qué asco? Vámonos, en este se hace récord, por poquito pero se hace Por milésimas de segundo Cuidado, vamos Era obvio Ah, ya no tenía, se me olvidó que ya no tengo los poderes, ya no tengo los poderes Calacachida 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 Dale, ay no jude Vámonos, 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 rápido, rápido Aquí lo voy a cagar a lo mejor Nice, no la cagamos Nice Vamos, 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 vamos Aquí viene otro guerrero, Zeta Nice Uno, dos, tres Ah Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí está, GG's Qué buena La llave en el aire Nooo Bueno, vamos a hacer PB como quiera Por siete segundos, aprox Uy, viene el más cabrón Gracias, amor Vamos haciendo PB como quiera, banda Uy, vamos GG's, GG's, GG's Sí se puede, sí se puede Sí se puede, banda A ver esas palmas, algo Aunque sea por poquito, pero vamos a hacer PB PB es PB Nice Uy, qué buena Cuidado Cómo se puede adelantar el stream No sé Saliéndote y volviendo a entrar, ¿no? O por qué dices, sí ya CGA Estamos haciendo PB para bajar el puesto No, nada más No, no sé, güey Ok Somos el número siete a nivel mundial ahorita, banda Bueno, la última vez que chequé, que fue hace dos días Que me aceptaron mi run No entendiste el chiste Ah Güey, qué pedo Sí es cierto, güey Ya, ya entendí, verga Sí es cierto Cómo chingados vamos a adelantar un en vivo, güey Qué verga Buenísimo G-g-g-g-g Por el chiste, perro Está bueno Está la tuerca, perro Qué buen chiste, güey Algún día lo voy a aplicar Ese de veinticinco segundos de Ice Climber, güey Me jodió la vida Uy, güey Oh No Eh, yo salte Se lo juro que yo salte No le he haber dado en el frame correcto o algo No sé Nice No mames, es el más largote Los hubieran puesto por orden de largura Por duración Uf, qué buena Ya me dio miedo este juego Es muy estresante ¿Por qué? ¿Cuál juego? ¿El de Mario Bros. 1, güey? ¿O el de los... O este que es tal cual del NES Championship? Por el speedrun Por el speedrun ¿Pero por qué, güey? No saltes No saltes No saltes No saltes ¿What? No saltes No saltes Gracias ¿Pero por qué el speedrun, güey? ¿Qué tiene de malo? O sea, te estresa ver que no vaya a ser mi PB ¿O qué? No, mira Llevo muy buenos records De momento No Todo tonto que estoy La cagué ahí un buen Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no No, no, hombre No, hombre Casi hago sus 24 minutos No Me quedé a 7 segundos Mierda, güey Ay, güey Qué buena Qué bueno Estuvo muy buena Esa run de Mario Bros. 1 estuvo Dios, qué perfección En serio Y aún así tuve errores Pero Fuck Oh, qué bueno Oh, qué bueno